¡Sí se puede! ¡Sí se puede! El Norte de Loja le dice sí a Jorge Bailón. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Definitivamente todas las vecindades tienen marcada en su memoria las acciones decididas que ha impulsado Bailón para combatir la pobreza, crear empleo, fomentar la paz y en particular el acceso a la vivienda propia. Nuevamente reitero el apoyo al ingeniero Jorge Bailón a nombre de todos los barrios del sector norte del Cantón Loja. Y es que la administración municipal que está por salir ha mantenido a todos los barrios en la segregación, deterioro y abandono, condicionándolos a vivir en la exclusión. ¿Por qué no se ha desarrollado? Porque el alicante, para poder desarrollar un plan de viviendas, tiene que tener algo fundamental. Tiene que tener un algo fundamental y eso se llama conciencia social. Que no se sienta aquel dolor torturante vivido por los años pasados en vago, para que no queme la vergüenza por el ayer vil y mezquino. Hoy existe una baja identificación de los habitantes de los barrios con Loja, consecuencia de ese modelo totalitarista e inhumano que por años los ha sumergido en la desesperanza. Impacientes e indignados por la actual administración del Cabildo Lojano, ya que siguen el mismo camino de revocado. Y esta gente que está aquí no es pagar, es gente que valoró su trabajo. Trabajo de historia, trabajo de años, señor Bailón. Por su parte, Jorge Bailón asegura seguir promoviendo integración social, volviendo la mirada a los barrios y planteándose nuevos desafíos en la entrega de vivienda propia. Solo los que somos sensibles socialmente podemos proponer y hacer obras como las que se hicieron en la administración municipal. Las obras físicas con iniciativas sociales serán realidad una vez más en el 2019.